La presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de cada gas individual ejercida mientras ocupa el mismo espacio. En la ley de las presiones parciales de los gases, en 1803, John Dalton señalaba esto. John Dalton, estudioso del átomo, jamás se involucró en el átomo económico por excelencia. El plusvalor marxista de la razón humana, de la necesidad inmediata. Entre los ejercicios sociales de la desesperación premeditada, la mayoría de los economistas se caen del mapa de la sociedad humana de derechos humanos, precisamente porque hacen un algoritmo de lo que en realidad es carne, hueso y sangre. Y le cuesta sudor y lágrimas cada medida económica a un montón de personas a las cuales jamás van a ir a saludar a su casa en ninguna fiesta, donde los que más festejan son los que más venden. La credibilidad de un mundo feliz, donde todos tienen una mesa llena de cosas, llena de derroches y llena de brindis. Pero esa parte de la sociedad, siempre sacrificada, en nombre de vaya a saber qué fortuna, de qué personaje siniestro, no entra nunca en las medidas de comprobación, corroboración y aplicación de derechos de urgencia. Así de nefasto es hacer una editorial sincera en un mundo de nefastas editoriales, que no son nefastas porque son falsas.